Si no habla con el presidente de los Estados Unidos por ese teléfono, ¿sabe lo que le va a suceder? ¿Qué? Que tendrá que responder ante la casa Coca-Cola. Un poquito sin valor alguno en una empresa de expansión. Entredado en una trampa, relativo y opusátil. Tip anónima en la cuenta económica para militar. ¡Tira a postín! Un poquito de camuflaje. Un poquito de bebecaqui. Un poquito de cañones. Un poquito de bombardeando. Vida rematada para el duele del imperio gringo. Un poquito de camuflaje. Un poquito de bebecaqui. Un poquito de cañones. Un poquito de bombardeando. Es inútil escapar de ellos.